Cuando te controlo las mangas, como he dicho antes, no puedo poner las rodillas hacia afuera para poner los pies en la cadera porque ya me controla con los codos. Siempre vamos a entrar levantando los brazos y entrando las rodillas lo más cerca de las costillas para subir a las axillas. Aquí tengo más control, coloco un pie, coloco el otro pie, me alejo un poquito, no le dejo llegar al cinturón, ¿vale? Esa es la primera posición para mí. Ahora la segunda es colocarme como si voy a hacer un raspado de tijera directamente poniendo la rodilla al suelo para tener la cadera bien girada y tener mucha potencia a la hora de empujar, ¿ok? El brazo lo levanto, lo bajo, perdona, y pongo la rodilla aquí con mucha presión. Si él tiene las rodillas cerradas porque no tiene mucha base y yo lo presiento aquí no me complico la vida, directamente voy y hago raspado, subo la montada siempre empujando con la mano para tener un buen futuro. Pero en este caso, él ya me ha visto venir o me ha visto hacerlo con el compañero, entonces se lo espera. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a hacer esto, él va a abrir. Entonces yo empujo la rodilla contra el mentón, ¿vale? Que se ya está cerrado el triángulo. Si por acaso, cuando yo he hecho esto, ¿eh? Tiene la rapidez de empujar el brazo, entonces directamente vengo a la llave del brazo. ¿It's alright? ¿It's okay? ¡Yes! ¡Y vamos! ¡Gracias por ver!